La zona precondillerana de la Araucanía y hemos llegado hasta este punto porque solo kilómetros de este lugar vi una pareja de agrónomos que hace aproximadamente unos 8 años llegó a esta zona buscando otra actividad y por supuesto con el cerche, mucho más de con la naturaleza justamente que eso trata la historia y los invito de inmediato a conocer Luis Cruz Martínez acá no importan los escasos recursos no importa que muchos de los chicos se prefieran la televisión antes que la naturaleza buenos días hola, ¿cómo estás? sabes que ando buscando la clase de biodiversidad me dijeron que es acá ¿ya? en el segundo curso muchas gracias ¿qué pasó? gracias una de él sí, se va a transportar ¿cómo estás? adelante, te estamos esperando te presentan los niños acá hola chicos la compañera dijo que esto es porque uno no sabe si es bueno o es malo lo que está poniendo a Ricardo y Elizabeth al menos no les importa igual intentan atraer a estos estudiantes a un mundo del que no están lejanos pero que nadie dice se los había acercado estos penchitos como estos presos son artificiales son modificados genéticamente y si se la cuenta se ve malo para ellos ¿por qué se lo ocurre a ellos? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? básicamente tenemos un objetivo general aquí es crear conciencia ambiental a los niños conciencia ambiental de nuestra comuna explicar nuestra problemática ambiental cuáles son nuestros problemas ambientales que nos rodean qué tan cerca están cómo pueden tomar acción con respecto a ellos y ser poderes de todos observen lo que vamos a ver son los bichitos que viven en la tierra esta pareja de ambientalistas trabaja hace varios años la permacultura una técnica ecológica de construcción del medio ambiente con esta escuela como en muchas otras la enseñan permiten a los más pequeños disfrutar con los materiales que la naturaleza nos entrega la tierra, las hojas y esos pequeños bichos que simplemente los maravillan todo sirve a la hora de aprender lo que pasa es que los niños son súper respiestos y aprenden súper rápido es fácil transmitirle lo que uno quiere explicar y la mejor manera para transmitirlo es a través de la investigación que ellos practiquen, que toquen que utilizan sus sentidos con estos talleres dice le devuelven la mano a una comuna que por 8 años los ha cobijado quieren fomentar la ecología y una técnica que la han convertido en su particular estilo de vida hay araña hay araña y muchas arañas ya por eso no es nuestro trabajo que hacemos con esto así que ahora los vamos a invitar a nuestra casa porque vamos a esto de la forma práctica como lo hacemos en la ruta a Curacautil-Lautaro 3 hectáreas de terreno se han convertido en su hogar acá la permacultura tiene un espacio ganado hablan de la arquitectura sostenible y de pequeños sistemas que proliferan naturalmente donde los pesticidas y fertilizantes no tienen espacio alguno lo que aquí tú puedes ver normalmente para el común un horror de pasto largo de desorden, de caos tiene su propósito y en nuestro caso es retención de agua el pasto largo que utilizamos en muchas zonas no tiene otra función más que lo que hablamos de crear una cobertura un mulch, un alope y de abajo mantener humedad bueno, ahora vamos a cortar algunas cositas para almocer aprovechamos aquí hay un repollito voy a sacar una hoja de acera también pero en el invernadero hay que estar más bonito aquí cosechamos, ya cosechamos en todo caso de bollas moradas también esto es un huerto espiral ya que lo hicimos según las frecuencias Fibonacci y está hecho con ropa volcánica aquí plantamos hierbas medicinales y algunas hortalizas uno está acostumbrado a ver en la agricultura como bien tú dices, solamente una cosa aquí lo que nosotros utilizamos es una mezcla que frena tanto la incidencia de plagas como de enfermedades no se pueden propagar tan libremente y lo que utilizamos mucho es mezclar hierbas medicinales entre medio de los productos que uno consume habitualmente porque las hierbas medicinales por olor generalmente espantan a la mayoría de las plagas que un agricultor normalmente se ve afectado a su cuerpo esto vendría siendo nuestro panel solar para calefaccionar agua porque uno puede comprar normalmente por unos 200, 300 mil pesos este cumple en verano funciones muy similares son 5 mil pesos claro que no siempre su vida fue así ambos son ingenieros agrónomos y por años trabajaron junto a los agricultores enseñaron técnicas de producción que hoy nos comparten a nosotros nos estaba yendo súper bien con el antiguo trabajo estábamos ganando alta plata y vivíamos en pura cautiva la ciudad y nos dimos cuenta de que no me guiaba y que las cosas no se estaban haciendo bien en la aplicación de electricidad en monocultivo eso fue en algunas universidades de Francia y de Rusia ya está confirmado que han hecho que se causan no son cancerígenas como por niña de nacimiento también de niños y fuera de eso el mismo hipocartilizante que es prácticamente los animales quedan matando la vida al fuego nosotros personalmente no nos hicimos ser partícipes de eso no éramos partícipes de eso pero por tranquilidad al dormir no quisimos continuar y es que usar un pesticida o fumigar destruiría el que a simple vista resulta ser su mayor tesoro nos muestran que el primario guayes kilas y grandes coihues un pequeño santuario de la naturaleza primero era solamente belleza escénica pero después las cosas llevaste ahí en silencio un par de llegar al trastintero chocado y es prácticamente todo su mundo un estilo original de vida de protección al medio ambiente dicen que a su propia naturaleza tratan de evitar las heridas de afuera todo está en su parcela al que con cariño han logrado desarrollar y que obtiene más unidos que nunca frente a esta batalla contra la producción masiva y aunque sepan que es casi imposible de ganar al menos siempre la van a querer luchar ¿Quién no ha soñado con detener un bosque en su patio? bueno justamente es lo que día a día consigue Ricardo y Elizabeth quienes se llegaron hasta Duracautín buscando justamente esa conexión con la naturaleza espero que les haya gustado este reportaje y será hasta la próxima gracias